Mey, tú decías que efectivamente el Nico fue un niño muy buscado. Sí. Que un niño que costó. Y que por eso mismo hoy día están todos maravillados. Y es precisamente lo que pasa a muchas familias en Chile. Hay gente que es beneficiada como tú o como yo, que tenemos los medios, o nos podemos endeudar para poder hacernos tratamientos y así poder llegar a cumplir el sueño de ser madre. Pero la gran parte de parejas que hoy día son declaradas por los médicos infértiles, lamentablemente... Sin causas aparentes, que es lo peor. Porque cuando tú tienes una causa aparente, tú atacas esa causa. Cuando es problema de los espermios, cuando es problema del útero o algo. Pero cuando no sabes por qué sucede, es muy doloroso, es muy frustrante. Pero fíjate, yo te voy a contar algo. Cuando yo empecé a hablar de mi tema y empecé a dar el dato de Huacolda... ¿Quién es Huacolda? Huacolda es una acupunturista, es una matrona que es profesora además. Y esa acupunturista se fue a la China a estudiar el tema de la maternidad, el tema de la infertilidad y todo. Y ella, bueno, fue la que preparó mi útero, fue la que me relajó antes del tema, fue la que me centró un poco. Y yo le doy, de verdad que le doy un crédito muy grande a ella y a mi doctora Sonia. Porque a mí me resultó con la primera in vitro, con la primera. Hay personas que se hacen 10 in vitro. Entonces, digamos que cada in vitro vale alrededor de 8 millones de pesos. Y sí, es muy caro. Y la isabel, las inyecciones y nada, nada, es una locura. Y yo empecé a dar el dato de Huacolda. Y Huacolda empieza a cachar que le empieza a llegar mucha gente con el mismo problema que yo. Y empieza a cachar que venía y le decían, no, la May me dijo que... Y Huacolda dijo, bueno, en vez de hacerlo en la consulta, se fue como a la escuela. Llevó a muchos de ellas de la escuela porque no tienen los medios en el fondo económico. Y le empezó a hacer tratamiento. De 50 mujeres van 30 embarazadas. ¿En serio? ¿Y todo con acupuntura? Sí, van 30 embarazadas. Es que, acuérdate que mucho es acá. Sí. Mucho es acá. Entonces, cuando te desbloquean, cuando te hacen soltar ciertas cosas, cuando tu energía fluye de una forma distinta, es lo que yo le digo a las mujeres que están tratando de ser mamita. Pongan buena energía. No sientan envidia por la que quedó embarazada. No sientan envidia por las guaguas. Cuando vean una guagua, lo que yo hacía, yo agarraba las guaguas, viste que las... La abrazaba y te llenaba de esa energía. Claro, porque te pasan las guaguas y te dices, hay una foto con mi guagua. Y yo, sí, venga para acá. Y digo a la tatita Dios que me manda el mío, que soy lista. Yo lo hacía todo el rato. Y de verdad me llenaba de amor porque estaba creando amor. Y eso era lo que quería, ¿cachai? Pero igual es complejo en un proceso, como yo te decía, en un país en donde... ... Gracias.